Paseo de la boca de la mina número 18 de Reus, esto es un montaje, aquí es un símbolo para el acceso al ascensor, encender la luz. Hay más que mal, sin que, 3, 8, 4, 6, son paredes así, foradas de madera, son de fusta esto, aquí hay un plafón, esto, ya un plafón, esto. Quinta planta. A ver si es el 5 pis. A ver si pone ahí, esta es el 5. Rane número 3, voy para 6, 6, 7, y hay un plafón así de Mazda, esto. Sótano. Sótano. Aquí hay un, menos uno ahí. Planta baja. Bueno pues eso es todo, gracias por ver el vídeo. Sótano. Sótano. Sótano.